Continúa el campeonato europeo de clubes por equipo 2024 y continúa la lucha por el segundo puesto del ranking mundial, donde están allí peleando Fabiano Caruana, Icaro Nakamura, Arjun Erigaisi y el protagonista de la partida que veremos a continuación. Se trata del actual retador al título mundial, Domarajo Gukes, un jugador que parecía simplemente imparable y es que recuerden que hace pocas semanas ganó la medalla de oro en el primer tablero con su equipo y también la medalla por equipo de la Olimpiada, quedando invicto, una actuación realmente brutal, pero ojo, la partida que veremos a continuación nos recuerda que Gukes pues sigue siendo humano y es que en esta ocasión se tuvo que enfrentar al fuerte gran maestro ruso Dmitry Andreykin, jugador que aunque ya no está tan activo en torneos a ritmo clásico sigue teniendo más de 2720 puntos de elo, así que los invito a que se queden hasta el final porque también les vengo a traer lo que es la lista del elo actualizada al día de hoy y verán que bueno ha habido algunos cambios. Con las piezas blancas, en esta partida el fuerte gran maestro Dmitry Andreykin iniciaba con la jugada D4 mientras que con las negras el gran maestro Domarajo Gukes retador al título mundial respondía con caballo F6. Caballo F3 por parte de Andreykin, E6 de Dmitry Andreykin, C4, D5, caballo C3, alfil B4 y dama B3. Bueno rápidamente Andreykin se activa, ataca al alfil C5 por parte de Gukes que lo defiende, D por C5, caballo C6, perdón, alfil G5, dama 5 por parte de Gukes presionando fuertemente en C3. Alfil por F6, D por C4, jugada intermedia para tocar la dama de las blancas. Andreykin juega dama por C4 y G por F6. ¿Qué ha sucedido en esta posición? Bueno las blancas entregaron su pareja de alfiles pero a cambio logran dañar o bueno quizá debilitar un poco la estructura de las negras. Peones doblados en F, peón aislado en H. Torre C1 por parte de Andreykin que defiende su caballo, dama por C5 de Gukes que recupera material. Dama H4, las blancas no quieren cambiar las damas, quieren empezar a atacar para intentar aprovechar esa mala estructura de las negras. Rey E7 por parte de Gukes, G3 de Andreykin, alfil por C3, torre por C3, dama B4 jaque. Fíjense que esta jugada plantea el cambio de damas, amenaza en B2, clava la torre. Dama por B4 por parte de Andreykin, no hay mejor opción, caballo por B4, A3, caballo de 5, torre C1 y ahora Gukes decidió jugar E5. Una jugada que bueno quizá debilita un poco la posición porque el caballo estaba muy fuerte en la casilla de 5. Probablemente la idea sea abrirle más espacio al alfil, sin embargo era mejor alfil de 7 directamente. En caso de alfil G2 para desarrollar la última pieza vendría torre HC8, enroque y caballo B6 con una posición prácticamente igualada. En cambio tras la jugada de 5, Andreykin jugó alfil G2, buena jugada, planteando allí ciertas amenazas por la diagonal. Ya no es tan fácil sacar el alfil porque habría un caballo por E5 y caballo quedaría tocado. Alfil E6 por parte de Andreykin que bueno defiende el caballo, caballo H4 por parte, perdón de Gukes, caballo H4 por parte de Andreykin. Torre HC8 del retador al título mundial enroque de Andreykin que simplemente defiende su torre. Torre HD8 de Gukes, alfil E4 atacando en H7. Y ahora Gukes decide jugar H6, una jugada que quizá es algo dudosa, era mejor incluso caballo B6. ¿Cuál es la idea? Bueno si alfil por H7 pues vendría torre D2 y yo creo que aquí las negras van a recuperar material. La torre en C8 por supuesto está defendida por el alfil o por el caballo. El problema de H6 es que bueno Andreykin jugó caballo F5 jaque, buena jugada. Gukes tuvo que jugar Rf8, ¿por qué? Bueno si las negras capturan el caballo vendría alfil por F5 y tras torre por y torre por. En esta posición específicamente la combinación torre y alfil es más fuerte que torre y caballo. Número 1 porque la posición está abierta, número 2 porque las negras tienen peor estructura. Y número 3 porque bueno es conocido ¿no? Esta combinación es más fuerte que la de las negras. Ahora tras la jugada Rf8, torre por C8 por parte de Andreykin, torre por C8 de Domarajo Gukes, caballo por H6, la blanca se han ganado un peón. Y caballo B6, de nuevo una jugada dudosa aquí por parte de Gukes. Era mejor B5 y tras caballo F5 para sacar el caballo, entonces ahora sí caballo B6 para darle más fuerza a la jugada caballo C4. En cambio tras la jugada caballo B6 el problema es que el peón de B7 también queda atacado. Andreykin jugó F4, una jugada algo dudosa. Era mejor torre D1 para ya empezar a plantear entradas por la séptima. En caso de caballo C4 que es la jugada que viene, vendría alfil F5. Y tras caballo por B2 viene alfil por F6, F4 y torre D7. Una posición bastante cómoda aquí para la blanca que bueno tienen la torre en séptima, amenazan el peón B, amenazan torre F7. Pero en lugar de eso traje F4, caballo C4 por parte de Gukes, la jugada más lógica pero no la mejor. Era mejor aquí E por F4 y en caso de torre por F4, caballo C4. Como les dije, difícil de hacer esto porque los peones negros quedan terribles, pero en realidad el caballo está demasiado activo en esta casilla. Ahora tras la jugada caballo C4 directamente, F5. Buena jugada de Andreykin. Alfil D7 por parte de Gukes, caballo G4 del ruso que toca el peón de F6. Rey E7, las negras lo defienden. Alfil por B7, torre G8 y H3. Bueno, de momento las blancas tienen dos peones de ventaja. Lo que pasa es que bueno hay varios que están amenazados como el de F5, también el de B2. De hecho aquí bueno Andreykin juega caballo D6. En realidad comerse el de B2 sería un error por la jugada E4. Y bueno, la posición por el flanco de Rey está con bastante ventaja blanca por el peón libre de H. Por eso las negras mantienen y quieren comerse el de F5, evitan la jugada E4. Alfil D5 por parte de Andreykin. Alfil por F5 de Gukes. Torre C1, alfil por G4, H por G4 y Rey D7. Bueno, un final aquí bastante, bastante extraño, complicado, ¿no? Las negras evitan la entrada, por supuesto, de la torre en séptima. Andreykin jugó torre C6, una jugada que parece arriesgada porque bueno, ahora el Rey ataca la torre, el alfil es el que la defiende. Y bueno, Gukes aprovecha para jugar torre por G4. Torre A6 por parte de Andreykin, esta era la idea, tocar el peón de A7. Torre por G3, jaque por parte de Gukes. Rey F2, torre H3, torre por A7, jaque. Las blancas acaban de quedarse con dos peones totalmente libres. Rey C8 por parte de Domarajo Gukes. A4 de Andreykin que empieza a correr. Torre H4, torre A6, Rey C7 y A5. Bueno, los peones siguen corriendo. Y ahora, bueno, nuevamente estamos en un final, bueno, casi en un final de torres. Recuerden que estos finales suelen ser complicadísimos. Y Gukes decide jugar torre D4 que es un error bastante grave. Lo correcto era jugar torre F4, jaque. Y por ejemplo, tras rey E1, torre B4 para desde ya comenzar a detener los peones. El problema de la jugada torre D4 es que Andreykin jugó torre C6, rey D7 y torre C5. Defendiendo el alfil, abriéndole paso al peón y preparando en cualquier momento la jugada B4. Y bueno, aquí Gukes volvió a equivocar. Se jugó caballo E4. Probablemente el retador al título mundial no valoró correctamente el final de torre resultante. Era mejor mantener el caballo con la jugada caballo C8. Tras, por ejemplo, alfil por F7, vendría torre A4. Aunque sí hay que decir que la posición negra es muy, muy complicada. Al menos el caballo en esta casilla defiende cualquier avance del peón. El problema de cambiar las piezas menores es que tras alfil por, torre por y torre B5, el final es ganador para las blancas. Los peones son demasiado fuertes. Ojo, sigue sin ser sencillo. Pero el final técnicamente de ventaja decisiva blanca. Torre A4 por parte de Gukes que obviamente intenta detener a los peones. Y ahora Andreykin juega rey F3. Increíble, pero esta jugada bota toda la ventaja de las blancas. ¿Por qué? Bueno, ni siquiera yo en este momento estoy tan seguro. Es una jugada que parece lógica para que el rey pueda apoyar el avance del peón A4 y detener los peones negros. En realidad lo correcto era B3 atacando la torre ganando un tiempo. Si por ejemplo, torre A1 vendría B4. Y ahora, en caso de una jugada como torre A3, por ejemplo, para cortar al rey, vendría torre B6. Y la maniobra es conocida. A6, B5 y poco a poco los peones avanzan. Pero bueno, ¿qué pasa con rey F3? ¿Por qué esta jugada es tan mala? Gukes tampoco lo supo y es que jugó rey E6. Devolvió el error inmediatamente. ¿Qué había que hacer con negras aquí? Rey C6. ¿Qué difícil son los finales de torres? Se amenaza la torre blanca. En caso de torre B6, que parece natural, vendría rey C7. Y si B4 para defender el peón, entonces vendría F5. Increíble, pero con el rey en esta casilla, los peones están inmovilizados. No se puede mover el de B porque cae el de A. No se puede mover el de A porque cae la torre en B6. Una posición impresionante, ¿no? Fíjense que en caso de E3, para detener a los peones negros, vendría torre A3. Y tras rey E2, viene torre B3. Torre B5. Rey C6. Y bueno, ahora en caso de que las blancas capturen N5, pues las negras no tendrían problemas en jugar el final tras torre por B4. Puede caer el peón de F5, viene torre A4 y este final es tabla, ¿no? Si cae el de F, cae el de A y bueno, ya el peón va a ser controlado. Increíble, ¿no? Qué difíciles son los finales de torres, ¿no? Aunque estos jugadores son los mejores del mundo, pues también, bueno, son humanos, ¿no? Pueden cometer errores. Torre B6 por parte de Andrey King, que bueno, no va a perdonar aquí el final. Rey D5 de Gukesh y B4. La diferencia de esta posición es que el rey ahora no puede venir a atacar la torre. Increíble, en la otra posición estaba en C7, desde donde evitaba el avance de los peones. Aquí no, aquí los peones van a seguir avanzando. F5 por parte de Gukesh, A6 de Andrey King, torre A3, jaque, rey F2, F4 y B5. Gukesh intenta maniobrar con sus peones jugando F3, pero en realidad no hay nada que hacer. Los peones blancos son demasiado fuertes. Torre B7 por parte de Andrey King, que bueno, no se detiene. Ya saben cuál es el plan, avanzar los peones poco a poco. F por E2 por parte de Gukesh, A7 y F5. Bueno, Gukesh crea también sus dos peones libres, ¿no? Tiene un tercero que va a ser capturado en cualquier momento, pero están demasiado lejos. No les va a alcanzar para coronar. Y bueno, aquí tras la jugada B6, Gukesh decidió abandonar porque sabe que está perdido. Como les dije, los peones están todavía muy lejos y no son ninguna amenaza para el rey blanco. La próxima jugada blanca será torre B8, coronar y con la torre es más que suficiente para ganar el final fácilmente. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Nuevamente, un final de Torres asalta a la élite y en este caso ni siquiera el retador al título mundial pudo defenderlo correctamente, ¿no? Qué difícil son y por eso es que requieren de tanto estudio. Ahora, como les prometí, bueno, aquí tienen la lista del elo actualizada al día de hoy. Fíjense que en el primer lugar, obviamente Magnus Carlsen, líder indiscutible. En el segundo lugar, vuelve Icaro Nakamura debido a los últimos resultados de Fabiano Caruana. Cuatro tablas consecutivas. Al ser Caruana el principal favorito del campeonato de los Estados Unidos, todas las tablas que haga le van a quitar puntos. Así que si quiere ganar, tiene que ganar las partidas. En el cuarto lugar está Arjun Erigaisi, que hoy no pudo concretar la victoria. Estaba con 2.799,6. Hizo tablas con Alexander Pretke, un jugador de más de 2.630. Y bueno, eso le quitó aproximadamente un punto de elo. 1.6 le quitó de elo y se queda con 2.798. Con esta derrota, Gukes sí que baja unos cuantos puntos. Ahora está con 2.788 a 10 puntos de Erigaisi cuando lo tenía a 3. Esto es muy difícil para los jugadores de la élite, ¿no? El otro que viene subiendo es Abdus Satorov, que ya tiene 2.782 en el sexto lugar y empieza a meterse en la pelea allí, ¿no? Por tratar de alcanzar por lo menos el tercer puesto. Ya, bueno, mucho más abajo a 20 puntos de distancia está nada más y menos que Alireza Piruza. Por eso es que, en realidad, la lucha por el segundo lugar del ranking ya yo diría que está entre Karuana, Erigaisi y, bueno, tal vez, tal vez, Gukes y Abdus Satorov, ¿no? Probablemente va a estar más entre Erigaisi y Fabiano Karuana. Pero, bueno, ¿qué les ha parecido esta instructiva partida? Si les gustó, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!